Efectivamente, todos dan el ok y comienza el partido. Empieza jugando el equipo del Mataró. Primer disparo a puerto de Xepi Selva. Para Sergi Foguera, atención porque quedan 30 segundos de posesión. Jugada larga de ataque del cuadro leridano. 6 y medio para llegar al descanso. ¡Oh! De Oriol vive. Gol del dorsal número 6 de Sergi Grané. Para que no se agotaran los 5 segundos, ha optado por un lanzamiento largo el portero del cuadro leridano y ahora el que lo ha tenido es el Mataró. Sale a la contra Lleida Lista con Xepi Selva. Xepi, Xepi, Xepi. Continúa Xepi. Gol de Xepi Selva. En el último minuto del primer tiempo. Es decir, en el minuto 25. Ahora levantará su brazo izquierdo. Ahí va. Con esto se puede complicar y mucho para el cuadro leridano. Ha lanzado a poste. Oriol vive, dorsal 6. Levanta el brazo. El árbitro y gol. Gol de Oriol vive. Gol de Oriol vive. El 3. Formado 2. Este es el quinto. Vamos a ver. Detiene Martí Serra. Bulling. ¿Qué movilidad tiene? ¿Qué movilidad tiene? Amparándose en una estatura bajita. Pues tiene una movilidad. ¡Gol! Gol de Sergi Duque. Atención. Gol de Sergi Duque. Que es el primer gol. Viene el momento que el portero se desplazaba. Ha tenido el portero del Mataró una gran ocasión. Ahora André Tomás tenía que haber amagado, quebrarlo y tirado. A poste. El lanzamiento de Sergi Foguera. Y el gol que marca André Tomás. El tanto que... Efectivamente. El hockey. De momento. El predominio en el hockey ha tomado el camino portugués. Jugando. Después de muchos años. Ha vuelto. Gol de Sergi Duque. El segundo gol de Sergi Duque. Gol de Sergi Duque. Estamos ya... Dice que le ha hecho falta. Los árbitros no lo consideran así. Y es igual. Efectivamente. Finaliza el partido. Al que se nega con el resultado. De Lleida. Lista. 6. Club Hockey Mataró. 0. Pus... Pus... Gracias por ver el video.